¡Vamos para arriba! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vera! ¡Velo! ¡Así se juega! ¡Vamos! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Dice el palco, por favor! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se caiga el calcetín nomás! ¡Vamos! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Vamos! 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 ¡Jesús! ¡Agáchate! ¡Jesús! ¡Agáchate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Por qué se llama mis amigos! ¡Que no logro te salete달�os! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Si! ¡Vamos! 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 Ya no he visto una misura pura, un romanzo Vájito Ay Ay ¡Ay,èn! ¡Ah! ¡Vájate! ¡Vájate conmigo! ¡Vájate! ¡Víctoria! ¡Vájate! ¡Víctoria! ¡Vájate! ¡Víctor! ¡Vájate ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Gracias!